que se presentó este viernes negro en Saltillo, también cobró la vida de una madre de familia de 32 años en una vivienda de un reconocido fraccionamiento al oriente de Saltillo, además de que otro hombre fue encontrado sin vida en las faldas de la sierra de Zapalíname. Agobiada por su divorcio y la soledad, una mujer de 32 años decidió quitarse la vida, ahorcándose en su domicilio, donde fue localizada por su hermano, quien decidió buscarla tras varios días sin tener noticias de ella. Fue alrededor de las 14 horas cuando Marco Enrique llegó al domicilio de la hermana ubicado en Lago de Chapala, en la colonia Real del Sol, Sector Cuarto, donde fue abordado por una vecina que le refirió que salían olores fétidos de la vivienda. La incertidumbre motivó a Marco a ingresar al domicilio y encontró a su hermana Dulce Rocío Tiendas Valderas, pendiendo de una cuerda atada al barandal de las escaleras, presentando estado de putrefacción en varias zonas del cuerpo. Aunque los cuerpos de auxilio llegaron al sitio, lamentablemente sólo confirmaron el deceso y dieron pie a que elementos municipales procedieran al acordonamiento del área y la notificación de los hechos a la fiscalía. Trascendió que Dulce se encontraba en depresión desde hace meses, pues problemas familiares derivaron en su divorcio y además su exesposo decidió llevarse a sus hijos, por lo cual vivía en completa soledad. Horas más tarde se registró otro suicidio, también en el sector oriente, donde vecinos de la colonia Lomas de Zapalíname localizaron a un hombre de aproximadamente 30 años, pendiendo de una cuerda atada a un árbol. El reporte se dio alrededor de las 14.30 horas, cuando un vecino caminaba por una brecha y se percató del cuerpo que colgaba de un árbol, por lo cual pidió apoyo a las autoridades mediante el 911. Lamentablemente no había nada por hacer y se pidió la presencia de la fiscalía para iniciar las averiguaciones, con las cuales buscan identificar al fallecido y notificar la noticia a su familia. El hombre vestía pantalón de mezclilla en color negro, playera blanca y suéter gris con detalles en rojo y, según los vecinos, no era de la colonia, por lo que desconocen sus generales. Para Telezócalo, Daniel Revilla.